Las temperaturas bajo cero marcan la proximidad del invierno y la necesidad de extremar cuidados no solo en el uso de calefacción sino también en calles y carreteras. Sobre todo el llamado es a conductores a considerar medidas preventivas tanto al guiar un automóvil y el estado que presenta por ejemplo el sistema mecánico y los neumáticos. Porque cuando se generan estos grados, esta temperatura hay un punto de rocío que se llama que es cuando las temperaturas están bajo cero se condensa el vapor del agua y eso genera finalmente la escarcha en las carpetas de rodado de la ruta y de los caminos. Es por esta razón que esta escarcha si se anda o se conduce a una velocidad que es mayor a la razonable y prudente lamentablemente puede generar un accidente en el tránsito el cual puede tener diferentes consecuencias. Hay un instrumento que se llama fundímetro en el cual se puede medir la hendidura de una huella que mantiene un neumático donde el mínimo tiene que ser de 1.6 milímetros. Ese es el mínimo para que se pueda conducir tranquilamente pero siempre con la precaución durante esta ruta. En lo que va del año ya son 14 las personas lamentablemente fallecidas en accidentes del tránsito. El 2021 hubo 57 personas que perdieron la vida por estos hechos y 62 con lesiones de carácter grave y 67 menos grave. Accidentes que fueron investigados por la CIA de Carabineros. Las principales causas de los accidentes son el ir no atento a las condiciones del tránsito. Esta es una frase bien amplia. ¿Por qué? Porque conducir no atento a las condiciones del tránsito puede ser simplemente fumando un cigarro, estar atento a la radio, ir cambiando la radio cuando uno está conduciendo o ir conversando con una persona pero desatendiendo su conducción. Bueno, esa es una de las más comunes. Pero tenemos que tener en claro que esto es un cúmulo de situaciones. Son muchos los usuarios que recurren o que frecuentan las vías de esta provincia. ¿A qué me refiero con usuarios? Conductores, peatones, ciclistas, jinete, conductores de carretilla, etc. Entonces esto es una convivencia vial que tiene que ser buena manejando la defensiva. Insisto, es un llamado a los ciclistas también y a los peatones porque lamentablemente es el tercer tipo de accidente de mayor cantidad que hubo durante el año pasado y que lo que se está generando durante este año son los más lamentables de atropellos. Y eso puede ser por distintas razones, puede ser tanto causante o mantener un mayor grado de responsabilidad el conductor, pero también puede tener un mayor grado de responsabilidad en la generación de este accidente el peatón. De la responsabilidad tanto del conductor como peatón depende evitar ser víctima de un accidente. Con bajas temperaturas el riesgo aumenta, por lo que el llamado de la policía uniformada es a contribuir a ser responsables para que el desplazamiento desde y hacia el hogar sea sin novedad.